El equipo regresa a las instalaciones para preparar para lo que viene este domingo. ¿Cómo se ve el grupo justo antes de este partido? Bueno, el grupo se ve bien. Confiante, descansado y con muchas ganas de jugar y hacer el playoff. Arthur, hablando sobre eso, enfocándose en lo que sigue en esta temporada, lo importante de retomar los Juegos de Liga de la mejor manera. Sí, sí, claro. Nosotros sabemos, venimos hablando de que ahora llega una fase crucial, muy importante, para hacer los playoffs y bueno, ahora tenemos que retomar con ganas, bien enfocado porque es el último tiro, los últimos partidos y tenemos que ganar para estar en una buena posición para la offseason. ¿Qué tanta, no sé si presión sea la palabra correcta, tal vez responsabilidad o hasta motivación? Pero hay 11 juegos más por jugar en la temporada y la ventana para clasificar a playoff se va cerrando a qué forma van jugando los juegos. Entonces, te digo, sea motivación, presión, ¿qué es lo que sienten con estos partidos que siguen? Bueno, yo siento del grupo un poco de motivación, responsabilidad y bueno, ganas de hacer los playoffs. Entonces, yo no siento ninguna presión, yo veo que todos están enfocados y con ganas de trabajar duro, de ganar los partidos y eso me deja contento también, me da más ganas. Entonces, yo creo que el grupo está junto con los mismos objetivos que es lo más importante. Yo sé que, obviamente, después de la eliminación de la Leeds Cup, es un bit, de verdad, nadie quiere ser eliminado, pero aún quedan dos torneos más, dos campeonatos, el de la Liga y también el U.S. Open Cup. Entonces, hablando anímicamente, ¿qué tan emocionados están con la posibilidad de todavía poder ganar uno o dos trofeos? Sí, estamos contentos, ¿no? Nosotros trabajamos duro y sabemos que fue el empenso de un proyecto nuevo, como este año, ¿no? Esta temporada y para estar disputando, estábamos disputando tres Cups y ahora estamos disputando dos, teniendo la posibilidad de ganar dos torneos, es muy importante para eso que estamos acá, para ganar, para ser campeones y tenemos dos chances. Entonces, tenemos que hacer lo mejor que podemos para llegar, nos quedan dos partidos quizá en la Open Cup y después tenemos que pelear para la MLS Cup. Entonces, para eso que estamos acá, ¿no? Entonces, vamos a seguir trabajando duro para calificar una buena posición para los playoffs y quizá ganar también la Open Cup. La última de mi parte, se vienen varios partidos en pocos días, ¿no? Juegan el domingo, después dos días entre el próximo partido del miércoles, después el sábado y otra vez otro partido en cuatro días. Entonces, son cuatro juegos en tal vez dos semanas o menos. ¿Cómo manejan tanto partido en tan pocos días? Bueno, tenemos que ser profesionales como en primer lugar y también contamos con la calidad que tiene nuestro staff, ¿no? Él sabe que no sé, la carga que podemos hacer en la cancha, la recuperación que tenemos que hacer acá y descanso, ¿no? Porque acá hace mucho calor para entrenar, los partidos están cada vez más difíciles al final del año, entonces tenemos que ser profesionales y estar bien dispuestos y saber cómo manejar las cargas y estar lo mejor posible para los partidos y, como deciste, ¿no? Hay muchos partidos. Gracias. Gracias. Factor, ¿qué crees que falta al equipo para llegar a los precios y seguir ahí a ganar un título? Bueno, yo creo que estamos en el camino correcto, ¿no? Hicimos buenos partidos, pero yo creo que quizá podemos terminar los partidos completos, ¿no? A veces jugamos un tiempo mejor que el otro y si jugamos los dos tiempos, como hacemos un tiempo, a veces lo primero, a veces lo segundo, yo creo que es el primero paso que podemos hacer y, bueno, yo veo que el equipo tiene calidad. Nosotros ya enseñamos contra buenos equipos que podemos jugar, que somos un buen equipo y tenemos que los momentos cruciales nomás mantener el foco y jugar los 90 minutos como podemos hacerlo. Y pasando el domingo, que pegas el miércoles contra el Real Sun Lake, el título, el Open Cup, el equipo ha ganado uno en 2018. ¿Qué significa ganar, posiblemente, dos tiempos este año? Mucho, mucho. Por eso que peleamos, por eso que entrenamos todo el día, nos esforzamos para ganar títulos y tener la posibilidad de quizá ganar ese título para nosotros es muy importante porque yo creo que el Pantel que está acá, todos tienen la ilusión de ganar títulos con el club, de poner un nombre en la historia. Entonces, como es una oportunidad muy grande e importante para nosotros. Gracias, Arthur. Gracias. ¿Puedo hacer en inglés? ¿Puedo hacer en inglés? Sí, el grupo está enfocada. Nosotros sabemos que es la última fase del año. Los más importantes juegos están llegando ahora porque todo es tan cerrado, punto-títulos. Así que todos saben que tenemos que ganar las playas. Es muy difícil. Todos los equipos están cerrados en puntos. Y nosotros vamos a tomar cada uno de cada uno de cada uno. El siguiente juego es lo más importante para nosotros. Y empieza con este juego en el mes. En el Pantel, ellos están cerca. Y tenemos que hacer nuestro trabajo en casa, como lo hicimos en el principio de la temporada. Así que vamos a seguir empujando por eso. El grupo está enfocada en hacer eso. Y creo que todos están confiados en ir adelante. Gracias por ver el video.